2017 ha sido uno de los peores años para el comercio en Venezuela. 60% de los establecimientos que existían hace 5 años en la nación han cerrado sus puertas. 60% de los comercios, de cada 10 comercios que hace 5 años estaban abiertos, hoy en día solo 4 mantienen sus santamarias abiertas y simple y llanamente no tenemos la capacidad de emplear la misma gente que anteriormente hacíamos, puesto que no estamos vendiendo lo suficiente. El caos económico no da tregua al sector, ninguno se salva. Todos han sido afectados por la crisis, el de alimentos, el de calzados, el de juguetes, el de licores, el de vestimenta, todos. Tú vendes, mira, esto hoy yo volvía, hoy. Mañana lo compras, mira, tenía tú ahí, tú no estabas vendiendo 11.000 bols. Ayer vendí como 70 lagos. El que me va a vender a 42.000 bols la lata pequeña. Ya mira cuánto perdí. No hay precaso así. No, chavo. Qué para, así no sé cuánta va. Consejo de Comercio asegura que el gobierno no otorga las divisas para realizar las importaciones, obligando a los vendedores a migrar del dólar preferencial al paralelo, ese que aumenta con el pasar de las horas, aumento que de la misma forma se traslada al precio de los productos. No tenemos ninguna forma de acceder a ningún mecanismo de compra de divisas de manera controlada. Es un pronóstico bien negro para las próximas navidades, pero más aún para el próximo año. El poder adquisitivo de los venezolanos ha sido golpeado. Hoy destinan más del 90% de sus ingresos a cubrir solo necesidades básicas. ¿Cuánto vale un café? Mil bolíes de 10. 800 bolos un café de eso. De máquina vale 2.500 bolívares un café. Y uno tiene que desayunar. Yo pago 9.000 bolívares el mototaisi para ir a buscar el carro en la mañana. Salgo, me picho, me pago en la cauchera 40.000 bolívares. Que no es culpa del usuario, pero entonces, ¿cómo sobrevivir? Durante este 2017 en Venezuela el salario mínimo ha aumentado por lo menos en cinco oportunidades. Sin embargo, un venezolano necesita la mitad de su sueldo para cubrir las necesidades de todo un día. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24, Nicole Kolster.